Y vamos a un pequeño descanso, ok, dice Poder Musical Como te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Como te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Yo me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yo me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolandita Y me desespero Cumbia, cumbia Ay Yolanda Y solo espero que me digas que si, para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que si, para no vivir desesperado Ese momento me hiciste feliz, la boca solo se va a ti a tu lado Ese momento me hiciste feliz, la boca solo se va a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolandita Y me desespero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, sabes que te quiero Y nos vamos con un saludito hasta allá en Alcozauca Y nos vamos con un saludito hasta allá en Alcozauca Y nos vamos con un saludito hasta allá en Alcozauca Y nos vamos con un saludito hasta allá en Alcozauca Hace ocho días que no te veo, que no te veo Hace ocho días que no te veo, que no te veo Verte vida mía, son mis deseos Verte vida mía, son mis deseos Cuando te recuerdo lloro más, nunca que el tiempo no volverá Suave, suavecito, volver musical Ni el vino ni nada podría calmar mi sufrimiento Ni el vino ni nada podría calmar mi sufrimiento Se muere mi alma y muero contento Se muere mi alma y muero contento Cuando te recuerdo lloro más, nunca que el tiempo no volverá Si, pues era, bailando y gozando Y de la esparza, casa llena Y así te mueve don Juan Cabina Mira compadre, como se mueve Y así te mueve don Juan Cabina 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 Y quedan en buenas manos de la rica cerveza Victoria Claro que sí, nosotros regresamos, regresamos, poder musical Vamos a hacer la pipí, regresamos